Sí, hay una cruz. Nunca me había alegrado tanto ver una cruz, la verdad. Está todo oscuro. Yo me demente. Y hace rato que no tengo noticias de mis amigos. Además, mi internet está empezando a fallar. Uy, no. Hola, gente. ¿Cómo va? Buen día. Son las 7 de la mañana. Y en este momento estoy yendo a encontrarme con mis amigos, donde vamos a ir al camino del Taquesí. Este es un camino Inca que ya les estaré contando un poco más, ya lo estarán conociendo conmigo. Así que bienvenidos a la aventura. ¡Vamos! Hicimos poco más de una hora de viaje desde el sur de La Paz hasta el punto de inicio de la caminata. Estamos en el inicio del camino del Taquesí. Estamos empezando ya a subir. Ya están los chicos igual allá adelante. Tenemos comida, tenemos agua. Y bueno, creo que estamos con todo. Son las 9 y media de la mañana. Bueno, estamos a más de 4.000 metros y es bien, bien difícil caminar, subir. Más con el peso que llevamos. Todavía estamos en la primera parte de la subida y nos falta un montón. Así que nada, vamos a lo que nos espera. Estamos un poco tarde, pero bueno, vamos a acelerar el paso en el transcurso del día para llegar al campamento. Bueno, tengo que llegar en la noche. Miren el agua fluyendo debajo de la capa de hielo. El invierno, señores. Este camino del Taquesí tiene, bueno, siglos de antigüedad. Es transitado desde tiempos muy, muy antiguos, antes de la llegada de la colonia española. Ya se transitaban estos caminos transportando productos del latiplano hacia los valles, hacia los yungas. Me imagino recorrer esto hace siglos, llevando mercancía con tus animales, con tus llamas. Llevando tus productos para venderlos en el otro lado. Ha debido ser algo sumamente intenso, peligroso también, seguramente. Miren el camino por el que está subiendo, es una tremenda locura. El fondo es impresionante. Hemos encontrado una parte un poco más plana. Este ya es un camino mucho más transitable. La subida estuvo tremenda. Me imagino que enseguida nos viene otra subida, pero por el momento tenemos una recta. bastante larga, así que vamos a aprovechar. Bueno, el sol nos está pegando de frente, de pleno. Pero bueno, más bien estamos en época de invierno y hay una brisa medio fría. El ambiente no está cálido, así que estamos bien. Hemos subido ya bastante. Podemos ver aquí el paisaje tremendo. Estamos en medio de las montañas. ¡Wow! Estamos tomando un descanso pequeño, involuntario, porque Ale se olvidó su trípode. Lo dejó, no sabemos dónde, así que ha ido a buscarlo. Y mientras tanto estamos aprovechando para descargar las mochilas principalmente y tomar un respirito, agüita. Bien, pero ahí está el ale y ahí acaba de recuperar el trípode. Así que no es una tragedia. Bueno, está cansada. Tiene incluso una línea divisoria. Como para marcar a la derecha y a la izquierda. Ah, sí, no es una. Vamos, los escaladores. Hojitas de coca, ¿quieren, mamita? Sí. Te invito, ¿qué tal? Está difícil. Está muy difícil esta parte. Estamos ya a más de 4.500, 4.600 metros. Y todavía nos falta un tanto más para llegar a la cumbre. Así que seguimos, seguimos caminando, pero cuesta muchísimo. Y ahí hay una cruz. Lo que indica es que hemos llegado a la cumbre, que es el punto más alto. Nunca me había alegrado tanto ver una cruz, la verdad. ¡Wow! No, 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 no puede ser. ¡Wow! Ya estamos aquí, cerquita. Mururata increíble. El glaciar está acá cerca. Como a tres días de caminata. Es el punto más alto al que vamos a llegar. A partir de aquí nos toca descender. Obviamente vamos a bajar y subir montañas, pero ya no vamos a llegar a un punto tan alto como este. Así que, nada, felices. Felices de estar acá. De haber vencido el primer reto. Y que es el más difícil. Estoy con la boca llenita de coca. Que es lo que me herita, porque realmente no hay otra forma de llegar hasta acá. Un poco más abajo de la cumbre. Vamos a encontrar una cueva. Me imagino que es una mina. Así que ahora vamos a entrar a ver un poquito ahí. Pero es súper, súper profunda la guina, miren. Vamos a entrar un poco más, pero ahorita está oscuro. No tenemos linterna. Se elevamos más de dos horas, poco más de dos horas y media de caminata. El clima está bueno. Tenemos sol, sol pleno, pero no hace calor. Está, es un buen clima para caminar. Y estamos en una parte donde hay bastantes minas. Hay unas minas acá a mis espaldas. Unas ruinas. La idea es encontrar ahora nuestro segundo punto de parada. Hito. Será la laguna. Vamos a sentarnos un rato a descansar, a comer, a alimentarnos. Tenemos preparados unos sándwiches. Tomar algo. Y ya después continuar apretando el paso porque estamos un poco tarde. Debimos haber salido un poco más temprano. Tipo 7 y salimos 9, 9 y media. Esta laguna se ve hermosa. No. Tomar algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los yungas es una parte que siempre es húmeda y no se sabe, capaz que por allá sí nos llueve, pero esperamos que no. ¡Vamos! Vamos como 5 horas de caminata, son casi 3 de la tarde, 3 y media. Tenemos la primera población, esta se llama Takeshi, así que ahí vamos, a ver, esperemos llegar prontito y a ver qué encontramos por ahí. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué bonita esa llama! ¡Qué elegancia! ¡Ay! ¡Parece un gatito! Ahí arriba tenemos el nevado mudurato, todavía se ve un poquito de la nieve, del glaciar. Y acá tenemos varias cascaditas. Bueno, la cámara no logra captar, pero hay varias que van llegando hasta el río. Bueno, ya pasamos 6 horas caminando y por fin tenemos un poco de cambio de ambiente, ¿no? El paisaje ha cambiado drásticamente, bueno, no drásticamente, el paisaje está cambiando de a poco, en todo caso. Tenemos los primeros indicios de vegetación, de mosquitos también, hay varios mosquitos que ya están empezando a salir. Y seguimos, seguimos, nos quedan, en el pueblo nos dijeron que tenemos como 3 horas o 4 horas más de caminata, hasta el lugar al que tenemos que llegar para el camping, así que nada, vamos a llegar seguramente de noche. De todas formas, no queremos llegar muy tarde, no queremos caminar mucho de noche, así que vamos a tratar de acelerar el paso y llegar hoy, ¿no?, temprano al lugar de camping que nos espera. Esta es la cara que uno tiene tras caminar ya 7 horas continuas, son casi las 5 de la tarde, seguimos caminando. Afortunadamente estamos en un lugar un poco con un mejor clima. Estoy tomando un descanso ahora, esperando a mis compañeros que se han quedado muy atrás, yo camino bastante rápido. Creo que para mí una estrategia interesante, importante es caminar, avanzar rápido con la mochila, porque bueno, hay mucho peso ahí, entonces prefiero avanzar porque tienes menos tiempo el peso en tus espaldas, así que eso, a la larga en unas caminatas de varias horas como esta, que ya vamos 7 y nos quedan como unas 3 más, cuenta, cuenta un montón, entonces vale la pena caminar rápido. Bueno chicos, ¿qué tal ese breakcito ahí? ¿Qué tal la caminata? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cansado, mortal, dura. Aquí tenemos un paso bastante, vamos a ir por las piedras. hay muchos lugares como este yo sé que estamos en temporada seca me imagino en temporada de lluvia hasta la deciaste tremendo estamos en las últimas luces del día seguimos, seguimos caminando y nos falta todavía un montón acabamos de pasar por un lugar que faltan como 2000 metros para el lugar al que necesitamos llegar así que falta un montón todavía está todo oscuro yo me lomité y hace rato que no tengo noticias de mis amigos la verdad mi internet está empezando a fallar uy no ahora sí me quedo oscuras no ah 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 Gracias.